miren pues amigos suscriptores ya llegamos pues estamos en otro nuevo vídeo las cobijitas aquí hay más ropa todavía ve solo que ésta está donde la yeng solo ésta miren el vecino el flash el flash chicos flash están los dos vecinos por qué podemos reventar cohetes están las flores de la yensis y ya le han crecido y antes nos han volado el palo de chipilín ve el palo de chipilín ve el palo de chipilín este para echarle sopa de gallina sopa de gallina y allá viene mi papito mi papi como se le mira la cara de dormidito bien dormidito de mi papito tengo un secreto que se lo voy a decir a los amigos suscriptores tengo un secreto pero todos se lo vamos a decir a los amigos suscriptores de que que mi papi cuando va al trabajo no 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 ni mi papi solo va al trabajo todo para que lo pinten viene bien machado no solo para que lo pinten solo para que lo pinten el pobre y vamos de camisa pausa No jodas, ahí está mi moto, te pongo esos 10 pesos No, yo voy a darle una comisioncita ya, Mariela, ya va Miren mi gente, estamos colaborando ahí para la noble causa Le voy a dejar lo que me pidió ahí en Cala Sucia ¿Qué? ¿Un anillo? El anillo El anillo para cuáles El amor, el amor y la felicidad ¿Quién busca ropa? Mariela, lo que me pidió ahí en Cala Sucia, ¿le voy a dar? ¿Qué? La favorita va a creer después que pasaron como 3 semanas Y la mía es Norma, saludito Te pasaron 3 semanas Yo la mía es Norma, ay mi bolito Porque yo allá este Enfocando los botes de cerveja que estaban ahí Porque yo no los conocía Boñé, Boñé siempre está de parte de Rene, mira Boñé Es que como... Yo creo que dejarlos que cuando los mande a la porra Entonces... Porque fue el perón de Rene Los cazamos, Rene Lo vamos a pensar Sí, porque el... No, vean, miren pues Ya dejemos de hablar tanta chacha, dijo la Bertita Tanta chacha El día de hoy Como pueden ver, pues acá yo puse 5 pesos Las 2 coras de la niña Berta 2 coras 15 centavos puse No, molesto, yo puse 10 dólares Ahorita nadie ha dado un dólar Nadie ha dado un peso completo Milton trae, quiero ver Milton ¿Cuándo trae? ¿Cuándo le dio Milton? Ya, aquí está el dólar Yo no me acuerdo de qué fecha era Ya lo confundí Ah, lo revolvió Ya lo confundí Y Milton me lo pide Milton le pongo el chile, Milton Se me olvidó traer uno ¿Qué? ¿A la salsa que vamos a hacer? Un colgallo Ah, pero como por esa bichita Ya después Sí, hay que dejarlo aparte Miren ve Ese chile Empezando a rugiar Este tan negro No se ve ni verde No hombre, asado el chile Para así Ajá Porque yo lo molé justo Y ya está cocido Ajá, es cierto Ah, pues sí Entonces los 10 pesos millos ¿Dónde están los que puse? Todos dicen que han dado 10 dólares Pero es mejor una montaña sencilla No, vaya Yo les voy a dejar sincero Yo no he puesto nada Pero pues yo pongo ahí la gasolina Pero no es justo A ver Es que no es justo Para lo que come no es justo Sí No, vaya Dele para María Vaya, contémoslo Ajá, contémoslo Y después vamos a Estamos haciendo la cabuda Ahí para hacer una sorpresa Ahí bien especial Ya vamos a ver Sabones Para un antojito Ahí están 2 dólares Ajá, aquí tenemos 3 4 5 5 6 7 7 dólares 7 rielitos, mire 7 7 rieles 8 8 rielitos ¿Y qué quieres más de chile? 8 Y 9 Ahí peleen, vean 9 9 rieles Vamos ahorita 9 Ayúdame, no te quitárselo de vuelta Tengo 10 10 10 pesos, miren Ya me estoy arrepintiendo Yo que en vez cuando me pagan Miren cuánto reunimos ya Cuando me pagan en vez es 20 dólares así que he ido a trabajar Y me dan mejor mis 8 dólares así como Siento más pistas o qué que me mando en 20 dólares Ajá, sí, claro Te siente uno aquí ¿Y gente quién da? Ajá, yo por ejemplo ¿Cuánto te llamo? 10 10 11 11 11 11, mi amor 11 11 11 11, 80 11, 80 Se llegó a la meta cumplida Si se puede La meta era La meta era Si se puede La meta era 20 pesos Pero llegamos a esto ¿Más a cuánto? 11 11 dólares Con 80 Con 80 Vaya, 11 con 80 Mire, Bertita de Bolímpico Si la Bertita no dio nada Vamos a echarnos una birria, rena Ay, no, ahorita no me siento mal ¿De eso? Vaya, ahorita no se siente mal Vaya, así que se hizo la colecta entre todos Milton Nosotros Gaby Bertita Yensi De todo un poco De todo aquí Miren, hicimos Oh, sencillalito ¿Cuánto hicieron? 11, 80 Y ella nos va a sentir platudas Bien Ahí nos vamos a comprar Marieli no te va a dar pena pagar con ese gran sencillado ¿Sabes qué podemos hacer primero? Decirle que le cambiamos ese dinero por billetillo Después compramos ya con el pisto Ya con el billetillo tostadito Buena idea Pues si para no Viste mami el video que me negó el pisto ¿Qué me puedes decir? Busco el otro y no Lo vi Sí, claro que sí Es que los mexicanos son ricos Dijo la Bertita Claro En la viduría Ajá Sí En buen corazón Bertita Pues sí Pero es que David Yo estuve viendo el video De David Estiraba una risa Donde la vida Dice en los comentarios Que David con mi mami En la risa Hacen competir O sea que las dos risas Resaltan Las dos risas Iguales Pues sí Las dos risas Yo no le negué el beso Bertita No se lo negué Así de negar ¿Hasta? ¿De ahí? Porque después de los días Ustedes dijo Que no había gente Hay que morir Una mami Y una Y otra mami Que viste Que se ve Cuando hace la pausa Va Claro ¿Y qué es lo que pasó? En los chiles Si él es el que no me lo daba Hasta ahí llegábamos Vaya Lo fuimos Y ya entonces ¿Qué me lo dieron? Mariela Mariela Y vos andas Mendigando Un beso Así Como yo Ese efecto Yo lo produzco En las mujeres Dice en una mujer Jamás Se tiene que ver Pero cayó Como en mis efectos Mariela Y pues Ahí Ella sí Cuando quiere un beso Ella anda Pues sí Nada más De que así Así Nada más Yo sé Que te gusta Solo para ver Quien tiene el poder Solo para ver Quien manda Vámonos Se dijeron Que no van a ir Ni ahí Nomás Para Y después Nene Queriendo Dice en la cocina Y la María Le interfirió Y le dijo Que no Que no hay que dejar Y Huele a pista Y dentro Yo a hacer A botar el café Que habíamos botado El café Traigo pancito Y no Para No los quieres colaborar Porque dice Que no tiene pista No Pero como Siempre Hay diversas necesidades ¿Qué imagines Nene? Mentiras Una cosa Vamos para abajo Vengo Yo y le digo A la verdad Usamos café Traigo pan Eso es lo primero Que va a decir Yo le estoy llegando Chocémosla Ya no Que mal Estoy cayendo Eso Vamos a ir a comprar Va a subir A que hay Sí Vamos a hacer Ok ¿Y para qué era el pisto Pan María? No lo me pidieron Salud Véngase ¿Ah? Para hacerle una birria Yo quiero probar La birria De verdad Una birria En México Cuela Que rico Se ve En las birrias Son buenas Es una cerveza No No es una comida Son como Pero son de Carne Ponen La carne Como casi A deshacer Y De ahí La desmenuzan Y con el mismo Las birrias Se ponen Con un tipo De tortilla Esa se Se mete Los cinco Que había dado Mi marido Los hecha a la cuenta Ah Pues andamos Aún más Entonces He traído Una bien helada Una coca Dando ganas De algo helado Bueno Entonces Así Nos vamos Ya despidiendo Ya regresamos Mi gente Linda Mi belleza Linda La carne La carne La carne